Estamos viviendo un momento grave y complicado en la relación con los Estados Unidos. Hoy que el presidente Trump nos impone aranceles injustos y sin sentido, es cuando se verá nuestro verdadero templo y talento. Lo digo alto y claro, antes que nada está México. Y responderemos con firmeza y valentía siempre. Porque mi prioridad son los empleos de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Y los defenderé hasta sus últimas consecuencias. Que no quede duda, a México se le respeta. Vota por MIF. Vota por MIF.